La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a la ciudad de Guatemala para comenzar su primera gira de trabajo en el extranjero, con el objetivo de entablar diálogos sobre inmigración y la lucha contra la corrupción. El vuelo que transportaba Harris aterrizó en la pista principal de la base de la Fuerza Aérea guatemalteca a las 18.18 hora local, luego de sufrir un retraso de cerca de dos horas sobre lo planeado inicialmente, debido a un problema técnico del avión oficial. La vicepresidenta partió de la base aérea de Andrews, en Maryland, donde una avería que no representó riesgos obligó a la delegación a cambiar de aeronave después de casi media hora de viaje, según información oficial. El canciller guatemalteco, Pedro Brollo, fue designado para recibir a Harris a su llegada al país, con una breve ceremonia de salud a su arribo en la Fuerza Aérea guatemalteca, en la que también participó el embajador de Estados Unidos, William Popp, en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó a francotiradores y al servicio secreto estadounidense. El lunes 7 de junio por la mañana, Harris se reunirá con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno, donde al concluir el encuentro ofrecerán una declaración conjunta. La vicepresidenta estadounidense dejará el país centroamericano el lunes tras 24 horas en Guatemala para desplazarse al segundo destino del viaje, México, donde sostendrá un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La visita de Harris forma parte de la estrategia de Biden que llegó al poder en enero para cortar de raíz la inmigración irregular hacia su país, en especial desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Según cifras oficiales, en Estados Unidos hay más de tres millones de guatemaltecos, la mayoría en situación irregular y cada año al menos 300.000 personas intentan llegar sin documentos a la nación norteamericana en busca de mejores condiciones de vida.